Hola, sean bienvenidos a este nuevo video para este canal y el día de hoy les voy a enseñar paso por paso como nosotros vamos a realizar una transferencia, como vamos a intercambiar criptomonedas desde USDT a cualquier criptomoneda, bueno en este caso va a ser por medio de Bitcoin, que te lo voy a enseñar paso por paso en este video. Bien, sean bienvenidos a este nuevo video para este canal y el día de hoy les voy a enseñar a como nosotros vamos a transferir dinero que hemos acumulado en la criptomoneda, como nosotros vamos a convertirlo en este caso desde USDT a la criptomoneda llamada Bitcoin por medio del aplicativo de Binance, los pasos son muy sencillos de poder realizarlo, primero tenemos que estar en el aplicativo de Binance, una vez estando aquí dentro del aplicativo teniendo pues nuestro balance acumulado en este caso lo tengo en dólares USDT, tenemos que dirigirnos primero en la opción donde está la parte superior izquierdo, vamos a seleccionarlo aquí, ya una vez estando nosotros aquí, recuerde que nosotros estamos en el Binance Pro, no estamos en el like si usted quiere cambiarlo pues en esta opción donde se lo estoy señalando lo pueden dar en ya que en ella tiene más funciones no en el Binance Pro que yo estoy aquí actualmente, bien ya una vez estando aquí vamos a seleccionar donde dice más servicios bien ya una vez estando aquí nosotros vamos a tener que realizar lo siguiente vamos a tener que buscar la opción donde dice convertir así que nosotros vamos a buscar esta opción donde dice convertir y bien como ven ya estamos aquí en esta opción donde dice convertir vamos a seleccionarlo ya una vez estando aquí pues vamos a realizar con la siguiente operación en este caso yo tengo acumulado pues los 100 USDT en lo cual yo voy a convertirlos a Bitcoin vamos a seleccionar en esta opción en la parte de abajo vamos a seleccionar la palabra Bitcoin como ven aquí está la opción Bitcoin voy a seleccionarlo aquí ya una vez estando aquí nuevamente le voy a dar pues la cantidad disponible que yo deseo convertirlo y este es lo que me está ofreciendo al cambiar pues los 100 USDT si todo está conforme con este cambio simplemente le vamos a dar en previsualizar conversión vamos a seleccionarlo aquí recuerden que aquí vamos a realizar la orden correspondida el tipo que es tipo de mercado que se va a pagar desde la billetera sport no cobra ninguna comisión y si todo está conforme le vamos a dar donde dice convertir recuerden que actualmente el Bitcoin ya superó los 70 mil dólares esto es algo extraordinario y bien como ustedes logran observar la conversión ya ha sido exitosa ya hemos cambiado los 100 USDT hacia fracciones de Bitcoin no una vez realizado esto vamos a salirnos de acá una vez ya realizado esto vamos a salirnos vamos a salirnos por acá nos vamos a dirigir donde dice billetera ya una vez estando acá en billetera nos vamos a dirigir a sport y efectivamente como ustedes logran observar ya tenemos los Bitcoin que hemos comprado no en este caso tengo pues esta cantidad referente pues a que el Bitcoin pues sube y baja dependiendo a la tasa de mercado y bien espero que les haya gustado pues este pequeño vídeo tutorial en cómo convertir pues las cripto monedas en este caso el USDT que está valorizado al dólar hacia la cripto moneda más famosa llamada Bitcoin espero que les haya gustado este tipo de vídeo si es así pues regálenme un like suscríbanse comenten si tienen alguna duda y nos estaremos viendo en un próximo vídeo